Hola, ¿cómo lo ves? Hola, ¿cómo lo ves? Hola, ¿cómo lo ves? Espera, espera. Toma, porque te la van a machucar. Cosas del directo, ¿no? Oye, ¿de qué vas tú? ¿A que te parto la cara, cabrón? Joder, tío, que falta respeto. Joder, ¿será posible? Gracias, ¿eh, chicos? Por entenderlo. Pero estábamos hablando aquí el compillo. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda, viejo. No, no es cualquier cosa, también. No, no es cualquier cosa, también, sí. No es un trago, sino cualquier cosa, un trago. No, no es un trago. Pero es que no me encargas de nada. Por eso, no te encargué nada, güey. No estabas enfrente de... Sí, sí. Sí. Sí, muy bien. Sí. Bien. 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 ¿Puedes ir para allá, por favor? Estamos hablando de renuncio, y no entendemos inglés, ni a mí y yo. ¿Por qué? Porque creo que es... No te hablas. No te hablas. No te hablas. No te hablas. Oye, tú... ¿Puedes ir para allá, por favor? Just give me some thoughts. ¿Me say no? No, 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 no... No, 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 no... ¿Qué? 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 ¿Oye? 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 ¿Se vea? No, no, no. ¿Oye? No, no, no. No te entiendo asustes, ya está bien. ¿Oye? Ayúdanos porque me voy a ver en la vida. ¿Te daño aquí? Yo le hago en la vida. ¿Vienes de verla? Yo le hago en la vida. ¿Vienes de verla? No, no, no. ¿Oye? No, no, no. ¿Vienes de verla? ¿Vienes de verla? ¿Vienes de verla? No, no, no. ¿Cómo sale ahí al retirarlo? Igual es de verla. virla también al Freire. Vamos a irnos Victoria. ¿Por qué tanto tanto Dagnar Río de France ya 488 meses que esté tomando las p las p lostries sino 508. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.